Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera acá a mí! ¡Correta! ¡Fuera! 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 ¡Se murió! ¡Tiro azul si quieres! ¡Tiro azul si quieres! Ok, ahí a rushear Aquí están pegados Les va granada ¡Ay no tengo granada boludo! Va a incendiar ya Tienen ulti daño a la puta que lo parió Uy boludo No me tire la cura Me salió el nómada boludo Me da ulti daño a la cara ¡No! ¡No me tire el botiqui! ¡No! ¡No me tire el botiqui! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Bien! 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 ¿Por este? ¿Que no me tiró el botiqui? ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Ojo! ¡Va botiqui! ¡Abajo! 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 ¡Venga! ¡Venga! Voy a poner una inmunidad Voy a poner una inmunidad ¿Cómo? ¿Tienes solo? Tira ¡Ojo! ¡No pueden bajar! ¡Abajo! ¡Abajo la bolita! ¡Qué cantidad que hay! ¡Tiene una banda de gente arriba! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Bajan por la izquierda! ¡Forgirán, redacto! Me did départeladas ¡Mediente el atras! ¡Mediente el atras! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Music! tiran el choque pero para mi tenemos que correr bol... Voy a tratar de ir por detrás chicos No, ¿qué me pegó? ¿Qué? ¿Me están reviviendo? ¿Qué pasó? Agarrar, 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 agarrar Uy mi mamá, suave Agarrar, agarrar, agarrar Agarrar, agarrar, agarrar Hay que arrullar a estos de acá abajo, eh No, no, caí, caí, caí No, no, caí, caí, caí Agarrar hacia Se tienen cura Acá está llenito, boludo, qué presionante Acá está llenito, boludo, qué presionante Acá está llenito, boludo Porra, ya, murió Ehhh, cararrota, porra Estoy ardiendo No Puede ser que tenga tanta mala suerte, pero la concha La lora Por acá Me bugué Vamos a salir, vamos a salir Salgan, 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 porque son masteados No, tengo botiquetes Tengo, me mató encima Tengo, me mató encima Tengo, me mató encima Perfecto Corre, corre, corre No, me pegó el bicho Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Bueno Yo me tengo que matar Tengo que atender algo Tengo que atender algo No, ahora no, cacho Tengo que atender algo Tengo que atender algo Bueno, anda a pelear entonces, cacho Anda, pelear, anda, pelear Sí, sí, anda ahí que te maten, cacho Sí Bajamos Vete ahí, vete ahí Vájalo, 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 seguí, seguí, seguí Abajo no, abajo no, abajo no Eh, bájame Sur, sur, sur Uy, ¿qué me está pegando? Vamos, vamos Ah Puede notear daño Uy, alguien se pide un botiquete Hay cura, maldito Yo, 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 yo lo gasté ahí Quere, quere, yo tengo inmunidad, nos paramos así Uy, está re cerca, brasilero Si, si, si ¿Crees que tiene azul? Eh, cuando nos paremos, ultiamos azul, o no? Yo tengo azul Bueno, seguí, 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 seguí No, boludo Me decís seguí, boludo Pero seguí corriendo Oh my god Eso, eso era, boludo Seguí corriendo Seguí corriendo No, 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 no Me sacrifico No, boludo Vení, vení, vení Ah, no Me decís seguí, vengo entrando Tengo la entrada Estoy en la entrada del pasillo Me decís seguí, seguí, boludo Está bien, está bien Corriendo No, no No venís Ah, y ahora Hacemos la vuelta No hay gente 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 Mal, mal, mal Están todos ahí, boludo Están todos ahí ¡Vamooo! Corré, corre, corre Corré, hay gente Están todos ahí No, hay un paquete acá No, está el paquete y está... Ah no, hay uno solo Y son dos veces vueltas Si, son dos nomás, pero son blanquitos veo yo Los blanquitos, igual le iba a tomar su team Cayó uno, cayó uno Me viene para mí, eh, tiren cura, tiren cura Eso No tengo... Me salvo el nuevo de esta concha que lo es Y por la izquierda por si me cortan por... Está desertando y es tuyo Ah, pues se da la regalo Te amo Es lo que quiere él, boludo Bueno, inmunidad, inmunidad mía Mía, mía No, no, pará, la rompo yo, la rompo yo La rompía, casi Correte, casi, me salió otro, me salió otro Oh, no, no, hit Uno down Uno down ¡Defensa! 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 Tire, tire ¡Ay, boludo! ¡Te cargí en qué badaño! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Echo! ¡Lauré! ¡Lauré! ¡Ahí otro, ahí otro, ahí otro! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Te veo toda la nuca a ustedes, gente! ¡Me toco! ¡Pedo toda la nuca a ustedes! ¡Tubí otro! ¡Tengo miedo! ¡Burro! ¡Movete, uno, vete, movete! ¡Tengo miedo! 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 ¡Tiene cura! ¿Qué es eso, hombre? Yo diría en bajar boludo, que estamos teniendo solitos en arriba Hijo de puta, me hubiera avisado antes boludo No, no, me cocinan, me cocinan ¿Ya hacen dinero? No, están ahí ¡Aca hay un pescado! ¡Aca hay vuelta! ¡Aca hay vuelta! ¡Aca hay vuelta! ¡Aca hay vuelta! They're out, they're out, they're down there ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos, vamos! Seguimos, seguimos Yo cuando no dirije bajamos ya estaba abajo, boludo Muerto No, si sobrevivimos a esta boludo ya termina la noche Me estoy riendo todavía de todos peleando de arriba, boludo Yo estaba arriba y la guiaba arriba Parece como pasa en las películas, ¿viste? Seguimos Seguimos Ready, aim, fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!